Hola, me llamo Clara Reques Vázquez, soy estudiante de trabajo social en el último año ya. Voy a ir a Ecuador, a la zona del lago agrio, al proyecto de la Federación de Mujeres de Sucumbullos. Unos días antes habían llamado a algunos de los compañeros que pedimos la beca para hacer aquí una entrevista a Europa. Claro, a mí no me habían llamado. Como nos mantenemos entre nosotros en contacto, pues rápido, y le digo, Clara, ¿te han avisado? Y yo, pues no. Y ya pues por hecho que no estaba seleccionada. Y pues estaba un día así en casa, que era un jueves yo creo, la semana siguiente que había tenido lugar hasta el reino grupal, y me llegaron a un correo electrónico de la oficina y yo, de verdad, creyendo que me iban a decir, lo lamento mucho, pero no ha sido seleccionada. Lo leo y me ponía, ha sido seleccionada. No, no, no puede ser. Lo voy a leer, así. Digo, bueno, nada, pues me puse a gritar. Yo, además, había hecho ya otros planes, digo, pues nada, estudio máster o veo qué hago. Porque es que en realidad para mí esta experiencia era lo primero que quería hacer después de terminar, bueno, la carrera, porque lo estoy en el último año. Es que era mi prioridad antes de hacer cualquier otra cosa. O sea, lo tenía muy claro y, bueno, increíble. ¡Suscríbete al canal!